liturgia para hoy miércoles 13 de noviembre san diego nacido en san nicolás de puerto de andalucía en el año 1400 perteneció a una familia humilde desde joven fue autodidacta de la ascética cristiana aprendió el arte de la oración y de la meditación de un familiar eremita devoto de jesús crucificado dedicó su vida a la oración la meditación y al auxilio de los pobres y enfermos se le presenta con el hábito de un humilde y obediente lego franciscano con sallo cordón y llaves para indicar su oficio de portero y de cocinero murió en alcalá de henares el 12 de noviembre de 1463 antífona conciende señor la paz a cuantos en ti esperan escucha las oraciones de tus siervos y condúcenos por el camino de la justicia oremos oh dios que revelaste que serán llamados hijos tuyos quienes trabajan por la paz conciéndonos instaurar aquella justicia sin interrupción que es lo único que garantiza una paz firme y verdadera por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta del apóstol san pablo a tito capítulo 3 versículos 1 al 7 querido hermano recuérdales que se someten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan estén dispuestos a hacer el bien no hablen mal de nadie ni busquen riñas que sean condescendientes y amables con todo el mundo porque antes también nosotros con nuestra insensatez y obstinación andábamos por el camino equivocado éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo nos pasábamos la vida haciendo el mal y comido de envidia éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros más cuando se manifestó la bondad de dios nuestro salvador y su amor al hombre no por la sobra de justicia que hubiéramos hecho nosotros sino según su propia misericordia nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del espíritu santo que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia seamos en esperanza heredero de la vida eterna palabra de dios te alabamos señor salmo 22 el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas el señor es mi pastor nada me falta me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan el señor es mi pastor nada me falta preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa el señor es mi pastor nada me falta tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por años sin término el señor es mi pastor nada me falta aleluya 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 den gracias en toda ocasión esta es la voluntad de dios en cristo jesús respecto de ustedes aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 17 versículos 11 al 19 una vez yendo jesús camino de jerusalén pasaba entre samaria y galilea cuando iba a entrar en una ciudad vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que separaron a lo lejos y a gritos le decían jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a dios a grandes gritos y se postró a los pies de jesús rostro en tierra dándole gracias este era un samaritano jesús tomó la palabra y dijo no han quedado limpios los 10 los otros 9 dónde están no ha habido quien volviera a dar gloria a dios más que este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos que el sacrificio salvador de tu hijo rey de la paz ofrecido bajo estos signos sacramentales que significan la paz y la unidad sirva señor para estrechar la concordia entre todos tus hijos por jesucristo nuestro señor antífona bienaventurado los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios oración después de la comunión concíbenos generosamente señor el espíritu de la caridad para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu onigénito fomentemos con eficacia entre todos la paz que él mismo nos dejó por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre da nuestro espíritu santo para ser testigos convencido de que nada es imposible cuando está de por medio la fe en la palabra de jesús para llevar a muchos a su presencia y para que tocados por él te glorifiquemos como señor y creador que no abandona a ninguno de sus amados hijos amén lectura la tercera etapa del camino de jesús mesías a jerusalén se inicia aquí y versará sobre el reino de dios que está llegando la primera escena es la del leproso que sanado por jesús volvió glorificando a dios ante su presencia jesús lanza un doloroso interrogante no se halló regresando para dar gloria a dios sino este extranjero este era un samaritano el cual se convertirá en el gran protagonista de las acciones y palabras de jesús el verbo hallar indica que la persona que regresa siente una responsabilidad el mismo verbo expresa que la higuera debía estar dando fruto como parte de su responsabilidad pero no lo da dado que es un samaritano quien se haya regresando podría pensarse que esta persona de pronto se encuentra delante de jesús casi accidentalmente inesperadamente para él como si él hubiese esperado que todos pero no necesariamente este extranjero hubieran regresado para dar gloria a dios el término extranjero usado en este texto es único en el nuevo testamento puede significar extraño o extranjero es la persona nacida de otra raza de una familia no sacerdotal un no consagrado o un laico pues bien es este el último de los 10 leprosos que escucha de jesús que además de su sanación también ha recibido salvación por su fe sus gestos fueron varios y significativos glorifica a dios con grandes gritos cae sobre su rostro a los pies de jesús y le da gracias todo apunta a que ve en jesús a su salvador así fue para meditar es para maravillarnos de este samaritano ex leproso curado y salvado su inesperada presencia nos hace comprender que él integra en su persona y vivencia la acción salvadora de dios en su enviado jesús esta experiencia personal y transformadora lo trastorna basta seguir cada uno de sus actos tras percibir su sanación es decir la experiencia de lo vivido lo configura a una imagen y semejanza de su creador aunque sea un extranjero hay animarnos como para este hombre este extranjero este extraño todas las acciones de jesús y las suyas propias hablan del paso de dios por su vida habla de su presencia liberadora que lo impregna todo aquel mal que padecía la lepra no atentó ni conspiró contra el amor de dios en jesús porque su amor está referido a personas y cuando ese amor ve el mal en una de ellas sencillamente lo supera por eso produce en quien lo recibe reacciones que se pueden parecer desconcertantes inesperadas y lógicas pero que son signo de una actuación no sólo sanadora sino también salvadora gracias a la fe reflexionemos cómo acercar el misterio de dios salvador en la persona de jesús a tantos que no sólo se consideran excluidos sino que en realidad lo están de la comunidad creyente quienes necesitan de nuestros signos de locura para creer que dios no defrauda las esperanzas oremos padre con tu espíritu santo queremos sorprender a jesús que él no tenga que preguntar hoy no sea yo regresando para dar gloria a dios sino este extranjero que nuestro testimonio de tu acción sanadora liberadora y salvadora por la fe sea para muchos la mejor evidencia de tu amor amén no 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 Gracias por ver el video.